Bueno amigos, yo soy Fer Zavara, yo les traigo un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy vamos a hablar de dos teléfonos celulares que están a punto de ser lanzados por la compañía de Xiaomi. Uno de ellos es el Poco X5 Pro. Ya tenemos todas las novedades, todas las características e incluso la caja donde estos dispositivos van a venir. Fotografías 100% reales que ya se han filtrado. Además vamos a estar hablando del próximo Xiaomi 13 Lite. ¿Qué novedades, qué características vienen en este teléfono? Pues ahora te lo cuento. Y del primer teléfono que vamos a hablar es del Poco X5 Pro. Después del éxito que Poco tuvo con el lanzamiento del Poco X3 Pro, creo que luego no vimos una evolución en el Poco X4 y Poco X4 Pro. Sin embargo, al parecer, por alguna razón que desconocemos, el Poco X3 Pro está dejando de existir. Ya les hice un video del Poco X3 Pro con su muerte súbita que tenía este teléfono celular. Pero ahora llegó el turno de hablar del Poco X5 Pro. Este teléfono del que ya tenemos imágenes de la caja. Ahí ustedes pueden estar viendo imágenes de la caja, imágenes de cómo es que va a venir este teléfono. E incluso en el color que resalta bastante por esta marca es el color amarillo. Ahí podemos ver su diseño, que viene con tres cámaras en la parte de atrás. La principal es de 108 megapíxeles. Luego vamos a tener una gran angular de solamente 8 megapíxeles. 100 megapíxeles menos que la cámara principal. Y como última cámara vamos a tener una cámara de 2 megapíxeles. Aún no estoy seguro si va a ser una cámara macro o una cámara de profundidad. Pero de que es de 2, es de 2. ¿Y con qué procesador viene este teléfono? Bueno, creo que aquí va a dar mucho de qué hablar también. Ya que en el Poco X3 Pro veíamos que venía con un procesador Snapdragon 860 u 870, no recuerdo muy bien. Sin embargo, aquí va a retroceder un poco ya que va a venir con el Snapdragon 778. Un procesador de 6 nanómetros, pero un procesador que pudo haber sido mucho mejor. Ya que esta es la versión Pro, no es el Poco X5, sino que es el Poco X5 Pro. Además va a tener características como una carga rápida de 67 watts y una batería de 5000 miliamperios. Por lo demás va a venir con una pantalla AMOLED, va a venir con NFC. El color predominante para este teléfono va a ser el color amarillo. Pero estoy seguro que va a venir también en color negro y quizás por ahí un color celeste. Y eso es lo que sabemos de momento del Poco X5 Pro. Por cierto, va a venir con altavoz estéreo, Dolby Atmos. No se preocupen, esto siempre Xiaomi nos trae presente en sus teléfonos. Además que en la caja estoy seguro que va a venir también un case transparente. Y ahora vamos a hablar de otro teléfono de Xiaomi que es bastante interesante, que está a punto de salir. Quizás no en el mercado global, quizás en el mercado de China. Y es el Xiaomi 13 Lite. Si bien es cierto, ya estuvimos hablando un poco acerca del Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro. Que van a ser lanzados entre el día 27 de febrero y 2 de marzo. De manera global con la presentación de MIUI 14 global y también ROM europea. Pues ahora se ha filtrado ya información acerca del Xiaomi 13 Lite. Y este dispositivo al parecer, como todas las versiones Lite de Xiaomi. Como por ejemplo el Xiaomi 11 Lite, el Xiaomi 12 Lite. Son teléfonos que resaltan bastante por el diseño. Así como hay personas que están dedicadas más a la potencia del teléfono y les gusta este apartado. También hay un mercado que le gusta mucho el diseño. Y es esta serie Lite de los teléfonos gama alta de Xiaomi que están dedicados al diseño. Como por ejemplo este Xiaomi 13 Lite, que ya se filtró también el diseño, ya se dejó ver. Y es nada más y nada menos que el Xiaomi CB2. Así es. Este mismo diseño y este mismo teléfono, Xiaomi CB2, va a salir al mercado global con el nombre de Xiaomi 13 Lite. Y eso significa que conocemos absolutamente todos los apartados de este teléfono. Sin embargo, es lo único que estoy en duda de que si va a venir al mercado global con esta característica. Ya que el Xiaomi CB2 es el único teléfono de Xiaomi que tiene un Dynamic Island ahí. Un agujerito bastante grande en la parte frontal del teléfono con doble cámara. Sin embargo, creo que al mercado global con el Xiaomi 13 Lite solamente saldrá con una cámara. Otra de las cosas que resalta bastante en este teléfono es el apartado del peso, el peso del dispositivo. Ya que este teléfono cuenta con un peso de 170 gramos. O bueno, para ser exactos, 171 gramos punto 8. Así que es un teléfono bastante, bastante ligero y también muy, muy bonito. Quizás no va a tener el procesador más potente del mercado. Sin embargo, sí va a tener uno de los últimos procesadores del mercado. Como es el Snapdragon 7 Generación 1. Va a venir con este procesador. Por lo demás, va a tener características también bastante sobresalientes. Como por ejemplo, pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas. HDR 10+. 120 Hz de pantalla con un muestreo táctil de 240 Hz. Configuraciones de memoria RAM entre 8 GB y 12 GB. LPDDR4 almacenamiento de 128-256 con UFS 2.0. Su juego de cámaras viene con una cámara principal con un sensor de Sony. El IMX 766 de 50 megapíxeles. Un sensor bastante sobresaliente que hasta hace muy poco estaba solo en los teléfonos más caros del mercado. Por cierto, la batería de este teléfono es de 4,500 mAh y viene con una carga rápida de 67 watts. Y así es chicos, este es el Xiaomi 13 Lite que va a salir pronto al mercado global. Ya tenemos dos teléfonos más en la lista de la presentación de Xiaomi de cada semana. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersa Vala. Chao, chao.